¿Qué tal el espacio que notas aquí adentro? Se escucha un poco de eco. ¿Por qué? Porque tendemos un buen ancho acá atrás, una buena altura, por no decir excelente, ¿cierto? Aquí yo estoy sentadita, por ejemplo, aquí cabe un segundo, me corro acá, y aquí cabe un tercero, me corro acá. ¿Cuál es este modelo? Este modelo es nuevo, de nuestra marca Changán, en la MS-301 doble cadena, 1.6. Es un vehículo comercial, es decir, un vehículo de trabajo, para tu emprendimiento, para tu empresa. Por ejemplo, aquí tenemos la tapicería, un tapiz plano, ya, aquí tenemos aquí los posavasos, un buen espacio para una comunicación de acá atrás, hacia el conductor y hacia el copiloto. Detalles simples, ustedes saben que esto se baja, que es un botoncito que se baja acá abajo, que tenemos equipos a vaso, el freno de mano, aquí tenemos un espacio para dejar documentos, cositas. Tenemos acá, vista hacia atrás, con este vidrio, obviamente, centro de seguridad, uno, dos, de tres puntas, cierto, más uno central de dos puntas. Tres puntas, tres puntas, dos puntas. Aquí tenemos algunas herramientas que están guardadas ya, en la bolsita donde venían, tenemos un espacio aquí cómodo, tenemos cielo centralizado, tenemos acá, vídeo celestico en las cuatro puertas, tiene un bluetooth, tiene cuatro años de garantía. Ahora yo me voy a pasar adelante, camarita, vamos a ver el andar. Cerramos, y me subo. Aquí, ah, bien. Ya, aquí estoy, motor con quinta. Tenemos esto que está aquí, camarita, es el tema del inmovilizador. Bueno, bloqueo de puertas. Perfecto. Tenemos aire acondicionado. Tenemos dirección asistida, motor 1.5. Perdón, 1.6. Y capacidad de carga, 1515 kilos. Vamos, saco freno, pongo primera. Bien. Ahí. Ya. Ajá. Y hasta por acá. Pongo reversa. Ya. Perfecto. ¿Escucharon? Pip, 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 pip. Ese es el sensor de retroceso. Ya. Mira, camarita. Mostremos el tablero. Ya. Ya. Pongo reversa de nuevo. Y me voy hacia atrás. Ahí. Para que me moleste el sol. Perfecto. Vive con Bluetooth. Rendimiento en ciudad 7,9. Carretera 9,8. Misto 9,0. Vive con neblineros delanteros y traseros. La llave. Aquí está. Camarita, te invito a que pasemos a ver el modelo por fuera para que nuestros amigos nos vean. Vamos. Aquí estoy, camarita. Hola. Ya. Bluetooth. Garantía. Mal en la puerta. Ahí sé. ¿Qué fue eso? El sistema de inmovilización o alarma que trae el vehículo. ¿Cacharon? Súper bueno, porque eso hablamos de seguridad. Y esta es la gracia de un video in situ, sin editar. Viene con sus neblineros. Tiene súper buen despeje. Ya les dije, motor 1.6. Gasolina. Llantas, aro 15. Miren, esta unidad llegó vendida. No la he lavado. No la he preparado. Estoy in situ haciendo esto, aprovechando que el cliente acaba de llegar y lo van a preparar y se va a entregar. Miren, que alto. Tiene muy buena visión desde el interior hacia el exterior. Tiene buena altura de vidrios. Él despeja el suelo. Tenemos acá estas barritas que se mueven acá. Ahí. Tenemos ahí. Y acá. Ajá. 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 ¿Qué tal? Para tu empresa, no sé, muebles, bajas toda esta en la parte de la orilla acá del pick-up. Tienes esta muy firme barrita que tú puedes colocar tú a tus cajas acá. Chú. Y después esto lo vas acá doblando y cubres tu mercadería, tus productos. Ahí. Tenemos aquí y anclamos. Deben revisar la ficha técnica. Ojo. ¿Por qué? Porque ahí están todas las medidas. Yo le estoy haciendo aquí el lado práctico, el lado lúdico de la presentación de este producto que es nuevo de la marca Changan. La garantía, hablamos de dos tipos de garantía. La garantía del motor, que son cuatro años o cien mil kilómetros. Y la garantía del producto en sí completo, que son tres años o cien mil kilómetros. Tenemos dirección asistida, aquí están los sensores, rendimiento aceptable, bueno, sino que es gasolina, mil quinientos quince kilos. Yo aquí tengo la huincha, la huincha, y vamos a medir cuánto es de aquí. Ahí. Son treinta y ocho centímetros. Ahí. Treinta y ocho. Justo aquí a la orillita. Me gustó. Está rico el auto. Perdón, el vehículo de trabajo. Está rico. Tiene súper buena altura. Aquí uno tiene para poner el pie. Y subirse. Y subirse. Me gustó. Lo había visto por ficha técnica, pero no habíamos logrado tener uno aquí en Los Ángeles. Recuerden, neodineros delanteros y traseros. Descarguen la ficha técnica en changan.cl, directo en la página oficial de la marca. Ahí está todo el detalle del producto. Esto aquí se levanta y acá tenemos más. ¿Lo hago? ¿O no, camarita? Ya, vamos a ver. Quédate ahí. Las llaves. ¿Dónde es que las llaves? La guincha. Aquí tengo la llave. Abrimos. Por acá. Por acá. Aquí lo pillé. En dos segundos. El motor se sabe que de este tipo de vehículo siempre viene debajo del asiento. Y acá adelante viene esto. La bocina. Ah, la tubería. Miren qué chulo. Miren, miren. Ahí está. Es importante. De aquí a acá. Radiador. Está bien, ¿eh? Me gustó. Me gustó. Y aquí, esto siempre se deja caer. Bien bonito el vehículo. Bien grande los focos. Tiene muy buena presencia. Me gustó. Y aquí está el tema de la antenita. Ya. ¿Qué más decir? En la nueva línea comercial de Changán, la línea MS-301. Esta es la doble cabina. Existe el de cabina simple y existe el cargo, el furgón. Andrea Hermosilla los saluda y se despide. Y recuerden, soy de aquí, de Los Ángeles. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Gracias!